Música 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 This is what's going on in Venezuela. People are protesting. They're fighting for their rights and they're getting shot. They're getting shot by people from the military. They're getting shot by people just Apliados con el gobierno. La gente quiere un país mejor. La gente quiere un mundo mejor. Nosotros queremos un país mejor. Nosotros queremos un mundo mejor. Y todos ustedes lo saben. No solo Venezuela, sino también en Siria. Es también en Turquía. Es también en Ukraine. Injustice anywhere. Es injustice everywhere. Y todos nos ayudan a conocer. Hola, señor presidente. Gracias por cooperar. Gracias. Gracias. Gracias.